El Apartments Flamenco City, Madrid es un alojamiento independiente situado en Madrid, a 3 minutos a pie de la estación de metro noviciado y a 300 metros del Palacio de Lidia y la Plaza de España. Ofrece conexión wifi gratuita. El apartamento dispone de aire acondicionado, balcón, una sala de estar con televisión de pantalla plana vía satélite y una cocina totalmente equipada. También hay una mesa de comedor y un baño privado con secador de pelo y artículos de aseo gratuitos. Las toallas y la ropa de cama son de uso gratuito. Hay pares, tiendas y restaurantes en la zona. La estación de tren de Madrid Príncipe Pío está a 15 minutos a pie. El aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas se encuentra a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.